En la búsqueda de Loan Peña, el chico de 5 años, desapareció hace más de un mes en Corrientes. Sí, hoy se cumplen 33 días, hoy se va a levantar el secreto de sumario. Mañana declara la tía, la Udelina, sobre la cual hay muchas miradas. Vamos a recordar que ella fue en su momento la que tiró la hipótesis del accidente. Exacto. Pero es importantísimo destacar que levanta o sube la apuesta el abogado Fernando Burlando a través de las redes sociales porque ofrece otra recompensa. Está hablando de 50.000 dólares para quienes le lleven directamente a Loan Peña. Él habla, vas a escuchar el video en un ratito, prácticamente como si estuviera dirigiéndose a alguien. 50.000 dólares para que devuelvan a Loan. Si lo tenés, yo te voy a recompensar si me lo das. Si querés ponerte en contacto conmigo, pase un teléfono, pero seguramente te pase otro. Si querés tener una charla conmigo, necesito recuperar a Loan. Te garantizo prudencia y también te garantizo una gran recompensa. Desde el inicio, digo, burlando, abona la hipótesis de la trata de personas. Y evidentemente le está hablando, como vos lo decís, a una persona puntual a la que le dice, devuelvan a Loan. Exactamente. Y recordemos que la justicia, por lo menos desde una semana posterior al día en que se pierde el chico, que fue el 13 de junio, también abona la misma teoría y lo investiga bajo ese mismo protocolo de posible trata de personas y de una organización criminal que pueda haberse llevado a Loan Peña. Hay una periodista del otro lado, está Judith Córdoba, va a charlar con nosotros. Es correntina ella. Judith, ¿cómo va? Noelia y Julián te saludamos. Gracias por este momento. Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Buenos días. Buen día. Expectantes, porque ya son 33 días y si bien sabemos que hoy se va a levantar el secreto de sumario y todo lo demás, vos que estás más cerca y siguiendo esta investigación, ¿qué nos puedes contar de cómo están las cosas? Claro, justamente. Se levanta hoy el secreto de sumario y a partir de este momento vamos a empezar a tener noticias ciertas. vamos a saber verdaderamente cuál es el rumbo de la causa, qué piensa la justicia federal, la jueza Cristina Posterpenso y cuáles son las pruebas que tiene. Inclusive los propios abogados van a tener conocimiento de eso porque no lo tienen ni lo tenían. Lo de Fernando Burlando fue caraculado hoy como algo muy poco serio, que no ayuda en nada a la investigación en absoluto porque además de eso, él no tiene conocimiento de nada de lo que se está estando dentro de la causa porque hasta hoy regía el secreto de sumario. Así que está en las mismas condiciones que los periodistas locales, nacionales y los otros abogados. Ahora, Judith, respecto de lo serio o no serio, casi que me inclino por tu misma posición, pero en todo caso es algo bastante subjetivo. Ahora, ¿por qué no aportaría la causa? ¿Cómo podemos estar seguros de que una propuesta de una recompensa tan jugosa no va a aportar nada? No es que no aporte, sino que es poco serio en el sentido de que puedan surgirle 50.000 llamados diferentes que no van a aportar nada de la causa y lo único que van a hacer es entorpecer la investigación. De cualquier manera, claro, la jueza... Estoy hablando solo porque tengo un retorno horrible, me pega mucho. Vamos a intentar ahí mejorar la calidad de la comunicación. A ver si te bajamos el rebote, el eco. Pero contanos, ahí creemos que se arregló. Nos estabas diciendo... Ahí está, puede ser. Te escuchamos. Sí. Hoy se levanta el secreto de sumario, mañana declara Laudelina Peña, el jueves declaran Caillaba y Pérez, y nuestros ojos están puestos ahí, porque si bien la carátula que le dio la justicia provincial en su momento a la causa fue la de secuestro con fines de explotación, la justicia federal hoy tiene todavía la causa caratulada como investigación de delitos. Recién hoy se le van a leer las imputaciones que le da la justicia federal a los acusados. Bien, bien. Judith, ¿qué se espera de la declaración de Laudelina y qué ha quedado después del tendal que dejaron las declaraciones de Camila Peña, de la prima de Loan? Bueno, de las declaraciones de Laudelina hay mucha expectativa mediática, más que nada, pero para la causa nada. Por suerte, la apuesta no se hizo eco de todas estas... Esta familia siniestra, y esas personas siniestras que estuvieron, participaron del almuerzo ese del 13 de junio, han mentido tanto y han tratado de embarrar tanto la cancha que la justicia, por suerte, la apuesta por ser tenso, no tomó en cuenta esas declaraciones y se está rigiendo por los hechos, los peritajes y las pruebas que tiene. Y eso es lo que se va a conocer en pocas horas, y por eso nosotros estamos más que nada expectantes, porque eso nos va a dar la real primicia de lo que es el rumbo hoy de la investigación. El país está en vilo detrás justamente de esos datos que se van a conocer. Todos queremos saber qué pasó con Loan a 33 días de su desaparición.